Quiero estar contigo, pa' donde vayas de nada yo te sigo. Québralos, que eso es panco mío. Cuidado el tosito pecuero. Pa' arriba mío, nos cae la tomba y yo soy un muchacho. Vamos a matar una pelada de una. Aló. Amor. Amor, vinieron a matarme. ¿Qué? Amor, vinieron a matarme. Mi amor, escóndete bien. Escóndete donde no te van a encontrar. Nosotros ya vamos para allá. ¿Listo? Escóndete bien. ¿Cómo que esconda bien? Catalina, la van a matar. Dios mío, espere. No, 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 ya vemos a Catalina, que ella viene más cerca. No, pero que está firmando la puerta. Llegamos, espere. Vamos, vamos. Espere, espere, ya nos vamos a matar. Espere, tranquilo. Albeiro. ¿Qué hubo, Catalina? ¿Qué hubo? Dame un segundo que estoy manejando y lo pongo en un altavoz. Dame un segundo. Listo, ya. Escúchame lo que le digo. Devuélvase para la casa. ¿Por qué? Oiga, están matando a su hermana, están matando a Catalina. ¿Qué? Andate por allá. Por este lado.